5 Bueno señores y ya tenemos informaciones acerca del chofer que manejaba el autobús marca Volkey placa 107-9119 de la empresa de transporte Sure Servicio Hus que se deslizó en el día de ayer en el bulevar turístico del este muriendo 3 turistas extranjeros y 21 resultaron heridos a continuación le ofrezco todos los detalles en exclusiva de que ha pasado con este chofer que de acuerdo a informaciones salió ileso del accidente y lamentablemente no llegó a nuestra redacción otra mala noticia acerca de uno de los turistas que fueron rescatados con vida en el día de ayer luego del fatal accidente hola que tal muy bienvenidos una vez más a una nueva noticia de su canal de noticia ya llegó la hora 2.0 en exclusiva tenemos informaciones del chofer identificado como Franklin Nin Pérez el chofer que conducía el autobús cuando se volcó o se deslizó dejando así un sardo registrado en el día de ayer de dos muertos y más de un centenar de heridos pues resulta que en el día de hoy lamentablemente ya el saldo de fallecido se ha elevado a 3 por segundo día consecutivo autoridades interrogan e investigan a Franklin Nin Pérez conductor del autobús huelquei placa 1 07 91 19 de la empresa de transporte sur de servicio que se deslizó en el día de ayer en el bulevar turístico del este muriendo tres turistas extranjeros y 21 resultaron heridos el chofer Pérez Nin salió ileso del accidente y es investigado por agentes de la unidad de asistentes de tránsito de la dirección general de seguridad de tránsito y transporte terrestre y la división de la fiscalía de tránsito del ministerio público el chofer Pérez Nin está detenido desde el momento del siniestro ocurrido la mañana del pasado jueves en la carretera miche bávaro en la sede de la djc en verón provincia la alta gracia en informaciones extraoficiales ofrecida en las próximas horas se determinará si el conductor es sometido o no por ante la justicia por violencia a la ley de tránsito de acuerdo a informaciones los investigadores determinarán si Nin Pérez conducía o no el vehículo a alta velocidad si el autobús estaba en condiciones óptimas para circular y si se tomaron todas las previsiones de seguridad de tránsito informaciones dan cuenta que el conductor resultó sin ningún rasguño pues el autobús se deslizó hacia el lado derecho y al tener el cinturón de seguridad no tuvo roce con el pavimento ni objetos él quedó prácticamente en el aire sujetado por el cinturón de seguridad comentó una de las fuentes que investigan el hecho en medio de lamentable accidente murieron las dos mujeres identificadas como carla rodríguez de nacionalidad peruana y valeria victoria de nacionalidad argentina quienes murieron cuando juntos a sus compañeros se trasladaban hacia la isla saona lamentablemente en el día de hoy nos acaba de llegar la noticia del fallecimiento de la joven identificada como paola medina de argentina quien recibía atenciones médica en un centro de salud privado de bávaro mientras que en el caso del chofer se espera que en las próximas horas se ofrezca informaciones extraoficiales donde se determine si el conductor es sometido o no a la acción de la justicia por violencia a la ley de tránsito esto ha sido todo por el momento más adelante lo mantendré informado es notificado ante cualquier otra novedad con relación a esta o cualquier otra noticia así que lo invito a suscribirse a este canal ya llegó la hora 2.0 para que se mantengan informados sobre todo lo que está aconteciendo en el país y en el mundo recuerden que al suscribirse a este canal deben de activar la campanita de las notificaciones para que así que tú le notifique cada vez que se le suba una noticia nueva a este canal recuerden compartir las informaciones por todos los medios e invitar a los demás a que suscriban e invitar a los demás a que se suscriban a nuestro canal de noticias